alerta roja en el mar caribe por fuertes vientos y alto oleaje según el idean la velocidad de los vientos está entre los 46 y 65 kilómetros por hora y el oleaje alcanza entre 2 y 5 metros de altura en este momento en el caribe tenemos un frente frío el cual nos está generando vientos superiores a los 50 kilómetros por hora y olas hasta de 3 metros de altura principalmente en las playas del atlántico por lo cual estamos haciendo un llamado a todos los bañistas y a los pescadores y lanchas de turistas extremar las medidas de seguridad en este humor no es el mejor momento para salir a navegar por favor abstenerse de hacer uso de las playas si las condiciones persisten desafortunadamente ya hemos contado hasta la fecha con dos eventos desafortunados donde se han perdido la vida de dos niños en playas del atlántico por eso queremos invitarlos a que todos nos concienticemos y tomemos las medidas pertinentes no entremos al mar si las condiciones están pesadas y por favor no descuidemos a los niños que no queremos que se hayan más ahogados en esta navidad